Reforma fiscal. Sin temor a equivocarme, independientemente de las buenas intenciones que tiene el presidente Luis Abinader, son buenas intenciones, que está pensando en el país y que ha asumido una posición responsable. Yo quiero abogar por la clase media, clase media alta y clase media baja, no por los ricos ni por los más pobres, porque ellos en esta reforma tienen cierto respiro. Vamos a decirlo así porque el sueldo mínimo de 10.000 pesos será aumentado a 15.000 pesos. No es algo extraordinario, pero es un aliciente. Aparte del aumento de los proyectos, de los servicios, de los programas sociales del gobierno, la tarjeta del Estado de 1.500 pesos será llevada a 2.000. y eso de una u otra forma es un aliciente, vamos a decirlo así. Ahora bien, de la clase media no se habla. Y la clase media real y efectivamente es la más afectada con esta reforma fiscal. Nosotros, clase media, bueno, no me considero clase media, yo soy clase media baja, vamos a decirlo así. Pero la clase media es la más afectada, es la más golpeada, porque la clase media es la que compra por internet. La clase media es la que tiene viviendas, la que construye viviendas, que rondan los 5 millones de pesos o más. La clase media es la que va a pagar más impuestos sobre la renta después de un sueldo de 52.000 pesos. La clase media es la que va frecuentemente al supermercado. Esa es la más afectada. Esa clase media que es la que mantiene la economía. Esa clase media que es la que se esfuerza, la que trabaja continuamente, la que se preocupa por la economía, la que hace que la economía fluya de forma significativa. En esta reforma, la más afectada, lamentablemente, es la clase media. Y es por ello que yo entiendo que hay algunos puntos que tienen que ser reconsiderados de la reforma fiscal. Se tiene que ser un poco más flexible con la clase media y también se tiene que abogar por un aumento de salario de las personas que ganan entre 15 y 50 mil pesos. Un aumento por lo menos de un 20 o un 30 por ciento. Debe realizarse para poder amortiguar los efectos duros de la reforma fiscal. El presidente Luis Abinader y el gobierno tienen que dar más facilidad a la clase media para que se mantenga. se tiene que ser más flexible y se tienen que implementar políticas para esta clase para que se puedan amortiguar los efectos de la reforma a partir de el mes de enero del año 2025 que es cuando efectivamente entra en vigencia la reforma porque lo que viene no es fácil. Se le va a poner ITEVIS a la mayoría de los productos. Hay que reconocer que es una reforma necesaria que es obligatoria que hace falta que el presidente tiene que hacerla el presidente actúa con responsabilidad porque esto tiene un gran costo político pero se le debe buscar la vuelta a la clase media repito que sin lugar a dudas sin temor a equivocarme será la más afectada con esta reforma. Ojalá se nos ponga atención. Bueno hay opiniones por doquier señor director hay opiniones de todos los sectores del país con relación a la reforma muchos analistas politólogos economistas hasta los influencers han hablado de la reforma es el tema de boga es el tema que está en la opinión pública y nadie escapa a los efectos entonces yo quiero compartir con ustedes opiniones de la gente común escuchemos lo que piensa la gente de la reforma fiscal de los efectos de la misma vamos a escuchar lo que dice la gente la gente se expresa en tal sentido y y habla de su sentir y yo entiendo que hay que ponerle mucha atención a la gente común a la gente de abajo porque realmente ellos son parte importante y serán los más afectados junto con la clase media se hugsa la gente sabe qué se huga